FNC 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 Oye mami, quiero que te vayas pa' un rinque conmigo y te pasemos un rato bien sabroso Tú y yo ahí solo, ahí pasando bien rico Tumbando, tumbando, tanga, tumbando, tanga, tumbando, boy Tumbando, tumbando, tanga, tumbando, tanga, tumbando, boy Me haces sudar con tu bello cuerpo Y me haces vibrar este instrumento Y después de este par y yo te enseño un secreto Tumbando, tumbando, tanga, tumbando, tanga, tumbando, boy 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 Voy, voy, voy tomando la tanguita Tumpando, tanca, tumpando Voy, tumpando, tanca, tumpando Voy, tumpando, tanca, tumpando Mira mamacita, tú ya sabes cómo soy Si me prendes los motores, ten cuidado que yo Puedo subir, puedo bajar Puedo tocar tu cuenta, mami, yo te puedo echar Voy pa' encima, voy pa' abajo Tú te me asustes, mami, yo solo hago mi trabajo Toca y manda el cedico, sal Pide lo que quieras, mami, yo no voy a jugar Así, así Ven, así Y otra vez Ven, ven, sí tumbando, tumbando, tanga tumbando, tanga tumbando, voy voy, voy Tumbando la tanguita Tumbando Tanga Tumbando Tanga Tumbando Tanga Tumbando Tanga Voy, voy, voy Pa' que sepa Gracias.